Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Dulce, hermosa Sí, súper preciosa Lucierna, más lucierna, gata tonal Bueno chicos y chicas Aquí estamos un día más Hoy se me ha ocurrido enseñaros algo que a mí me gusta mucho Que lo llevo coleccionando desde hace muchos años Es una tontería, pero es algo que cuando me lo encuentro me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión Oh, eso lo voy a enseñar ahora mismo Esta en esta cajita de aquí Esta cajita lo guardo Esta cajita era de unas gafas Pero ahora su cometido es otro Una vez más Pedido disculpas En nombre de la vida En nombre del mundo exterior Que sigue en movimiento Que sigue haciendo ruido Y aunque eso está muy guay Porque la vida mola Un rollo a la hora de grabar videos Ya lo sabéis Porque Hay soniditos que no No ajustan Que entren en nuestros videos de ASMR Pero bueno Ya sabemos que es lo que nos toca Os preguntaréis Que es esto Así que a pesar De que es una A pesar de que Es una cola que es un tanto extraña A mí me gusta un montón Y además Vamos a tener Soniditos Y aparte Reflexiones Reflexiones Son Los típicos Son los típicos Sobrecitos De azúcar Donde vienen Frases Célebres De algunas personas Importantes Así que os voy a enseñar Algunas Y os voy a leer Sus frasecitas Esa por ejemplo Dice Confía en el tiempo Que suele dar dulces salidas A muchas amargas dificultades Esta frase Me gustó mucho Porque a veces Nos sentimos muy agobiados O muy aprisionados En una situación Con Donde no vemos muy bien La salida No sabemos No sabemos qué va a pasar La incertidumbre Nos consume muchas veces Pero Absolutamente Siempre 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 El tiempo Soluciona los problemas Esta frase Es de Quevedo De Francisco De Quevedo Dice La soberbia Nunca baja De donde sube Pero siempre Cae De donde subió Buenísima Pero buenísima Ya me gustaría a mi Que se le aplicara A más de una persona Miguel de Cervantes Confía en el tiempo Alucinada A ver Aquí tenemos Otro Que dice Valora A quien te dedica Su tiempo Te está dando Algo Que nunca Recuperará Que gran verdad Para mi el tiempo Es de lo más Valioso Que tenemos En la vida Cada vez Soy más consciente De De la importancia Que tiene Más que cualquier Otra cosa Bueno Aquí tenemos Uno Que es de Albert Einstein Que dice Preocúpate más Por tu conciencia Que por tu reputación Porque tu conciencia Es lo que eres Es tu problema Tu reputación Es lo que otros Piensan de ti Y lo que piensen Los demás Es problema De ellos Buenísima Los amo Increíble El montón De Genios Que Han pasado Por la vida Y que obviamente Siguen pasando Este dice El dinero Hace personas Ricas El conocimiento Hace personas Sabias Pero la humildad Hace Grandes Personas La humildad Algo que le falta A muchas Personas Y algunas De ellas No están tan lejos De nosotros Venga Esta idea Sea tan fuerte Que nadie Puede hererte Tan noble Que nadie Pueda Venderte Tan humilde Que todos Quieran Admirarte Y tan original Que nadie Pueda Imitarte Ya me diréis Cual de vuestras frases Son vuestras favoritas O vuestra favorita A ver Dalai Lama Este Talai Lama Dice Solo existen Dos días Al año Que no se puede Hacer nada Uno se llama Ayer Y otro Mañana Por lo tanto Hoy es el día ideal Para amar Crecer Y principalmente Vivir Este es De Oscar Wilde Oscar Wilde Este por ejemplo Dice Sé tú mismo Los demás puestos Ya están ocupados Dice Dice Se tan fuerte Que nadie pueda Herirte Tan noble Que nadie pueda Ofenderte Ofenderte Tan humilde Que todos Quieran admirarte Y tan original Que nadie puede Imitarte Esta salió ya Es que lo estaba Leyendo Digo Esto me está sonando Mucho Es que ya salió La imperfección Es belleza La locura Es un genio Y es mejor Ser absolutamente Ridículo A ser absolutamente Aburrido Aquí Aquí hace lo que dice Detesto A los que me privan De la soledad Y sin embargo No me hacen compañía Y por último No mires Hacia atrás Con ira Ni hacia adelante Con miedo Sino alrededor Con atención Este Te haría también Este es de Bob Marley Bob Marley Bob Marley Bob Marley Dice No vivas Para que tu presencia Se note Sino para que tu ausencia Se sienta Cuando soplan Vientos de cambios Algunos Construyen Muros Otros Molinos El primero En disculparse Es el más valiente El primero En perdonar Es el más fuerte El primero En olvidar Es el más feliz Cuando tienes razón Nadie lo recuerda Cuando estás equivocado Nadie lo olvida Que gran verdad La experiencia La experiencia Es una maestra Que jamás te advierte La próxima lección Que vas a recibir Esta me gusta Dice La sonrisa Es una línea Curva Que lo entereza Todo Vive sin pretender Ama sin depender Escucha Sin defender Y habla Sin ofender Bueno Queda una poquita Más Pero Las vamos a dejar Para otro día Porque Estoy viendo Que Ya están haciendo Un poquito de ruido Por ahí fuera Y no quiero Interrumpir Vuestro Descanso Déjenme Si alguna De las frases Os ha gustado Especialmente Espero que sí Son todas Muy interesantes Son todas Muy inteligentes Y muy sabias Y ya os digo Este es uno De mis De mis hobbies Coleccionar estos Sobrecitos Cuando me los voy Encontrando En los party Os quiero mucho Y os mando Un super super besito Espero que descanséis Es muy 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 Pero Que muy Bien Da 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 ¡Gracias!